Música Música Abrir los mapas Estamos en la esquina inferior izquierda de la isla En la base de operaciones de unidad La misión En el sur de De la isla, de Sarani Confirmadme que veis todas las marcas A ver si he patinado Prima misión Paracaidistas y fuerzas especiales Vais a salir prácticamente ya Subís a C-130 Y os vais a la posición de órbita 1.4 A la espera de órdenes piloto Orbitas en esa posición Hasta que te dé la La orden de iniciar el salto Está dibujado para Para dummies Vaya Sigues la línea roja Y a partir de la línea verde Saltáis Si llegas a la roja No saltéis porque el antiáreo Os puede joder en la caída Por lo tanto Una vez todos estéis en suelo Punto de reunión Y a partir de ahí Vosotros Según veáis Debéis asaltar la posición Centauro 0.1 En búsqueda del general enemigo El general que está controlando La parte sur De esta isla Una vez Hayáis completado La misión Encontráis a este general Le deis caza Y le deis muerte Y vaciéis Esa base de enemigos Os vais a disponer A bajar hasta la posición Esfinge 2 ¿La tenéis? Sí Perfecto En esa posición Vais a mantener Simplemente Mantener Segunda parte Selección Chacal Os vamos a llevar En helicóptero Junto con los vehículos Amcibios Hacia la posición Quimera Mientras el Mientras los paracaidistas Están Impartiendo Paz, orden Llamó en el norte De la isla Vosotros vais a hacer Lo mismo Pero por el sur La posición Quimera Es una base De artillería Ariada Lo tenéis ¿No? Veis la posición Sin problema Perfecto Vais a Mantener Esa posición Hasta Nuevas órdenes Una vez Allí Vais a disponer De De dos blindados Semiblindados Amfibios Los cuales Vais a utilizar Para desembarcar En el punto De despliegue ¿Lo tenéis? Afirmo Bien Igual Explicación Para dormir Los conductores Llegan a tierra En la posición Despliegue Bajan a la infantería Y a paso De infante Hacen el avance La infantería Izquierda y derecha De los blindados El asalto Justo la flecha Donde está dibujada El asalto Está La base Enemiga Cíclope 01 ¿Lo tenéis? Sí Perfecto Perfecto Son las telecomunicaciones Una vez dejemos A la isla Sin comunicaciones La posición Zeus Que es el objetivo Principal Será totalmente nuestro Pero para ello Lo primordial Es acabar Con la posición Cíclope 01 Una vez tengáis Esa posición Que la media sección O como sois Tampoco Por cojones Vais a tener que ir todos A la posición Cíclope 02 Es una misión secundaria Una vez en Cíclope 01 Vosotros vais a barajar Si estáis en condiciones De continuar O estáis O estáis Hechos tan polvo Que os vais a quedar ahí No es obligatoria Cíclope 02 Pero estaría bien Dado que es una antena De De Telecomunicaciones Secundaria Por lo tanto Si tomáis Cíclope 02 La base Artillera Quimera Abrirá fuego Contra La posición Ocre 0 La ciudad de Cayo ¿Lo tenéis? Ah, sí Lo firmamos Perfecto Con apoyo De artillería La ciudad de Cayo Caerá Bastante Pronto Si dejáis Esa antena Secundaria Sin tocar No podemos Hacer Ningún fuego Ya que pueden Delatar La posición De nuestros aliados Y sería Una catástrofe Para ellos Una vez asegurado Cíclope 01 Yocre 0 Se ha Totalmente neutralizado Con los vehículos Os vais a disponer A la posición Esfinge 02 Aquí todo el mundo Se va a reunir Y va a hacer un plan De ataque A la base Zeus ¿Por qué Zeus? En esta base Hay rumores De que Se mueven Las cabezas Nucleares Del enemigo Así que Cuidado Donde Abréis fuego Y cuidado Como entráis Al ataque Simplemente La misión Estará Terminada Cuando Los paraquedistas Derroquen Al general Enemigo Y la sección Chacal Tome la Ciudad De Cayo Dicho esto La misión Vamos a comenzar ya Y recordar Posición Zeus A hablar Ya veis ahí Vos haciáis Y Y lo más importante De todo es Que localicéis Que hay algo Bien Que no hay nada Extracción Y para casa ¿Tenéis alguna duda? Yo mi señor Una preguntita ¿Podemos Coger los blindados O crecer O Hasta Esfinge 2? Exacto Es la idea Como te hubieras Que ir a pata Cuidado Cuidado del asalto Os lo digo Vais a tener Dos vehículos Cuidad Del asalto No metáis En los vehículos Primero Ofrecer cobertura Al pueblo De Tiberia Desde Desde atrás Desde el inicio De la carretera Y esperar Y esperar Una confirmación De De Joder O de posición Segura Bueno que Como esto estaba pensado Para muchísima más gente He vacío bastante De enemigos La zona Cosa que me ha tenido Que joder bastante Pero bueno Creo que es bastante Sencillo No No hay dudas ¿Verdad? Ninguna Yo tengo una duda Respecto al tema De la vida En cuanto nos maten ¿Acabamos o esperamos Mira como Yo no voy a estar Jugando Porque tengo que mover Demasiados hilos Y al ser tan poca gente No es que no Voy a poder No voy a poder Jugar Voy a estar pendiente De todo ¿Vale? El caso es que Cuando uno caiga Pues mira Si digo Es que se merece Que ese tío muera Ahora mismo Sousuke Que es un manco Por ejemplo Ha muerto ahí De una manera Totalmente inútil Pues mira tío Te vas a Te vas a tu casa Y a tomar por culo Pero si yo veo Que un tío ha muerto Ahí pues Cosas de la IA Y demás Pues sí que le vuelvo a traer Voy a estar Vigilando a todo Desde el cielo Preguntas Por favor Preguntas Antes de salir Todo radio 6-9 Esto Estaría bien Que os equiparais Tanto paracaidistas Inminente de salida Según lleguéis a la playa Desembarco Y a dar guerra Vale Dicho esto A los paracaidistas Se pueden largar ya Venga Paracas En marcha Piloto Recuerde Os lo inviten En 1.4 Este va a recibir Porque Recibí Pues todo afuera ¿Quién se ha quedado atrás? Ponen parado Caguro Cagando ¿Quién paraca se ha quedado atrás? ¿Quién se ha quedado atrás? Encontrar Pluto venga, adelante hacer el punto, los puntos de de gps vamos a ver que te sale la me sentí una pinta pero que te cagas si, y ya sabía pendiente podemos hacerla bien y no morir como lo cuelo no, pero me toca la polla porque es que, joder se da vale, que estoy grabando colegas antes que trabajo conductores una vez despegue la c-130 saca de esos vehículos a pista todos arriba si cuidado, ambos tuyos mando aire, me recibe aquí aire, adelante tiene luz verde para despegar aquí aire, recibido bussa booty in your channel timed out ¡Suscríbete! ¡Alpacho! ¡Alpacho! Un momento, se mete el conductor venda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Creo que hemos caído bastante apartados todos. Gracias. 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 Tenemos après uno en una de la torre que nos estaba abriendo fuego. Vale habéis alertado telecoven pelo. ¿Cuál has divertido? ¿Cuál intervención? ¿Cuál ha afectado? Que este acuernico vamos allá el lado de Ascend, Inventar. Sí hay tenemos que hacer encuernos con nada y ap paterne elяжismo. Adelante. hasta la posición de la cuarta lamento. Negativo el avance, os van a ver. Abriros a la izquierda a un silo. ¿Qué habéis oído? Vamos, vamos hacia la izquierda. Joder, es que hay mucho campo abierto. Afirmo, afirmo. Es que tenemos una gran pradera hasta el silo ese. Si retrocedéis un poco más, tenéis una especie de montículo. Aprovechad la altura. Para que os cubra el avance de ahí. Al contrario, ¿no? Porque estamos ahí... No, no, no. O sea, obviamente tendremos que retroceder un poco. Lo que pasa es que ese poco no es un poco, es un huevo. Vamos a ir tras la arboleda. Vamos tras la arboleda. Venga, va, va, va. Más rápido, más rápido. Venga, de momento veo vía libre, ¿eh? Para hacer salto. Venga, de igual. ¡Uh! ¿Ahora de dónde dispara? En la casa. ¡A la casa hay un pez, eh! Eh, me han dado. ¿A la casa? Sí, sí, sí. No, pero nos están disparando, creo, que del flanco izquierdo, ¿eh? Estoy cojo, ¿eh? Estás... Cúrate, Alan. Estoy cojo por eso, ¿eh? Vale. Pues... El problema es que me parece que disparaban del flanco izquierdo. Apareció a mí también, pero yo no veo nada bien. Etre, creo que tenemos algún tirador suelto por los campos de cultivo. Nos han disparado y han alcanzado al médico. Está bien, estable. De hecho me han dado la pierna izquierda. Veo un segundo tirador apuntando hacia aquí. En la segunda torre. Abate, abate. Segunda torre. Interrogo qué torre es. Desde punto elevado no tenemos ninguno. Es de la base. Abatido. Vale, tenemos que llegar hasta ese silo porque desde aquí... Poco vemos y nos tiene totalmente enfilados. Tirado, tirado, tirado. Vale, pues nos la vamos a jugar. Vamos saltando de uno en uno. Voy, voy, voy yo. Pero corre, corre, corre. Joder. Humo, humo. Voy a lanzar humo. Alan, ¿cómo estás? Me voy yo. Venga. Rafa. Voy. ¿Estás listo para saltar? Venga. Salta. Alan. ¿Salto? Sí. Lo que pasa es que si ves que te disparan mucho, tumbas. ¿De acuerdo? Sí. No hay problema. Una buena cortina de humo. En posición. Se lo está llegando un poco el viento pero no lo está haciendo mal del todo. Va 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 va. Pasa sirve. Voy a así速o. He llegado. Ya estoy Vale Qué envidia tú Venga, atentos Podemos aprovechar el humo que he tirado yo ahora mismo Exacto, vamos a intentar acercarnos ya hasta el complejo Venga, voy Desplégate a su izquierda Yo voy contigo Sí, exacto Te voy cubriendo, ¿vale? Mutuamente, de acuerdo Etrek, qué visual tienes Habéis alertado a tu labispero, están saliendo por la puerta principal Y se dirigen hacia vosotros dando un rodeo Vamos a intentar dividir el grupo Se nos van a acercar dos Pues esta es la posición en la que estáis, hacia nosotros Recibido Alan, vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Se supone que van a aparecer Lo que no sé ¿Veis la esquina donde sobresale el muro? En 5, 4, se os acerca uno Ya, visual ¿Lo tenéis? ¿Cuál es corriendo? Afirmo Abatirlo, abatirlo Abatido Bien, bien, bien Si suben por la ladera no tenemos visual cubrirnos si suben por la ladera Intentaremos cubrirlos desde aquí Bien, bien, bien Etrek, ¿la entrada la tienen por ese lado o la tienen por el otro lado? La tienen por donde estamos nosotros, estáis en la espalda Vale, recibido Si os vais por la carretera no tenemos cobertura ni visual de vosotros Recomiendo que vayáis por aquí Firmo, firmo, no te preocupes Vamos a ir por donde la ladera Apareceis, por favor, señor Venga, va, cruza Parece que les disparan a ellos Si, creo que si Eh, ya he llegado, señor Están abriendo fuego a tierra Vale, vale, vale Venga, vamos a avanzar por donde tú estás, Rafa Libri, ¿estás bien? Si, si, me han dado en el brazo pero me han curado Adelante, necesito el segundo Digo, segundo, recta guardia Libri, cabo, estás segundo Voy Si, 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 tranquilo No te preocupes que voy a estar pegadito a ti Eres un médico Oplita, nos van a subir dos por la ladera ¿Podéis cubrirnos? Estamos en la esquina que teníais de visual, afirmo Lo ha abatido Vale Venga, buen trabajo Eh, antes de asaltar, granadas, ¿vale? Sí, pero... Esperate ¿En la tierra qué vehículo es? El que está ahí, ya ves, y ahora voy a... No, lo que está sonando son los radares Vale, vale Eh, a ver, granadas, esperate Eh, todavía no tenemos aquí la fuerza No, no, espérate, Alan Alan, trata a bordear, en un momento Está la entrada ahí, Rafa, ¿la tienes en visual? No, 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 no es una entrada Ah, es una falsa señá Vale, vale Oplita, vía libre hasta la puerta Copy, seguimos con el avance Estamos recibiendo fuego, estaremos ausentes Recibido Chicos, no toméis, no crucéis las esquinas No he dado orden de ello No, no, ya está, ya está, ya está Esperar al grupo Siempre Venga, seguir avanzando ¿Seguir? Sí, seguir Atentos al poblado, eh Aquí grupo de Oplita y Sierra Conjunto Adelante Aquí Orca, del recido Mando, recepción 2 de 5, no se escucha con claridad Señor Venga Toma, ha puestoos una esquina Luego un estor de vigilancia que lo hemos limpiado Se supone que tenemos a los de Ope, Sierra, cubriéndonos Se supone Ah, Rafa, parte de burrito de violante Oplita, ir con cuidado, teóricamente está despejado, pero a abrir los ojos Recibido ¿Puedes cubrirnos la población que hay ahí cercana? No me fío Tenemos un tirador en los viveros, danos dos minutos Copy Alay, despacito, eh Aquí, Oplita, para Mando, recepción 2 de 5 Hable despacio, por favor Toma la esquina, Rafa, y ahí no tomo más Hola, mando, ¿cuál es vuestra? Gracias, Oplita Vale, un helicóptero Vale, vale, venga, seguimos, seguimos, vamos en el punto Atención a las torres, las torres, la planta baja Oh, ¿se preparan? No parece que ese señor, el señor, el señor, el señor, el señor Estamos avanzando sobre Centauro 01 El grupo de Oplita está avanzando sobre la base enemiga ¿Dónde está Rafa? Ha saqueado allí, en la otra esquina ha saqueado Vale, ¿y Alan? A la de la muerte ha saqueado también Vale, vale Aquí, Oplita, 1, 1 Venga, pero Libri, no descuides tu sector Lo dice, pero sin amuntar Sí, ha saqueado He saqueado He saqueado He saqueado He saqueado He saqueado Rafa, Alan, irá al complejo de la diferencia de 2.2 Estamos estiando la zona de la antena Recibidos cuando caben, vuelen esa antena Repito, vuelen esa antena Recibido Eh, había que matar, ¿no? Eh, señor, aquí tenemos un almacén, una zona de oficinas, ¿la despejamos? Afirmo, recibido, sí Sierra para Oplita, todo despejado, pasamos a la espera Recibido, seguimos limpiando el complejo Despeja Libri Ok, claro, la parte de arriba no... Copy A ver si encontramos el objetivo Tiene que estar por aquí, ¿eh? Matarlo Vale, entonces está la primera La torre de ahí, despeja la data Alan, Rafa, comprobar los cadáveres, ¿de acuerdo? Tenemos que encontrar el objetivo Entendido, señor Eh, Oplita, buscáis al comandante enemigo Afirmo Lo habéis pasado por delante, lo batimos en la entrada del complejo Ah, vale, recibido Avisadme cuando el complejo esté vacío para comunitarlo, mando Faltano, entramos por aquí Espérate Alan, Rafa, ¿estáis entrando en el complejo de oficinas? Eh, negativo, estamos limpiando el almacén He recibido, nosotros vamos al complejo de oficinas Venga Eh, nos unimos al despeje Copy, atención con los fuegos, amigos Cuidado, hay una teacher ahí, veis La madre que lo esparió Despejado 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 ¿Me interrobo? ¿Qué ha sido eso? Tenemos al Ebrie herido, ahí dentro hay un tirador Ebrie ¿Cómo estás? Cuidado, 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 quietos, cuidado Ebrie, ¿dónde está el tirador? Ahí, ahí, la pineda, cuidado Oblita, tenéis un tirador en la planta de arriba, no tenemos visual Está ahí al izquierdo, ahí Recibido, ok, tenemos también uno en la planta de abajo Cuidado, Alan Alan Es mi médico, cuidado ¿Entro? Sí, sí, claro, adelante Tirador, planta alta, batido Buen tiro, Sierra Venga, adelante, Rafa Cuidado si está dando la vuelta, ¿eh? Alan, atiende al Ebrie Sí, señor Y cubre, mientras tanto, también la parte de atrás Yo lo estoy cubriendo Te veo las escaleras para poder subir Yo te quito el Ebrie, estoy cerrando Aquí y aquí Buah, yo lo encuentro de carga Ya estás perfectamente, Ebrie ¿Ebrie, has subido? No, he subido yo, yo sí he subido No, digo, digo el enemigo Cierra, estamos en la planta de arriba Venga, despejarme del resto de habitaciones ¿Vale? Vale, cubro escalera, ¿vale? Vale, he recibido Vale, he recibido Vale, he recibido Y esta primero, la que está abierto Vale, veo los edificios Vale, veo los edificios Cierra, el objetivo está aquí en una de las habitaciones ¿En vivo o muerto? Abatido Recibido Vale, ¿cuánto es bajado? Paso a comunicar a mando Recibido, corto Y Ebrie está despejada también en área Sierra para mando, ¿me recibe? Aquí mando, hola, cita Objetivo de la central Centauri eliminado Base totalmente despejada Alan Comprueba tus heridas y las de Ebrie Mando al cita Perfecto Afirmativo Informo de que no tenemos explosivos para volar la antena Vamos a probar con tus camiones de combustible Recibido Si no... ...sus test testo, mande... ...copenada a su mando Y le daremos un ataque ancillado Recibido Señor ¿Qué? ¿Hemos notado al enemigo querido a Ebrie? Eh... afirmo, sí Era el tirador que ha subido Sí, he visto el tirador Ah, he entendido Pero el ciociero es que lo ha batido, creo Sí, sí, es que el hijoputa ha disparado a Ebrie y ha huido Sí ¿Cómo sabía que le bajaste ya? ¿Ese era el oficial en el... Eh... No, era otro Había un tirador con un deje y nadie estaba al oficial ¿Situación de los vuestros opleta? Eh... tengo dos heridos pero están estables y estamos... ya está perfectamente, todo despejado Recibido Vamos a recolvamos con vosotros y os curamos que el médico aquí lo tengo parado Recibido Venga, aseguramos la entrada, ¿vale? ¿Señor, no había que destruir la antena? No, negativo, eso... es de Orca Vale, vale ¿Tengo pre-médica aquí? Afirmo Sí Sierra viene por la derecha, ¿eh? Así que atento No, por la derecha, por el norte El médico me lo hace bien, se puede correr de... Aquí mando, rojo Informo de que la antena principal ha sido destruida Buenas, Sierra Buenas 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 ¿Dónde están vuestros heridos? El médico Nos dirigimos hacia... Mira... Alan y Lebry Bueno, sobre todo Alan Ahora Ultir, culo Alan Eh... Lebry ya ha sido... Recibido nueva instrucción hacia... Si conquistáis la antena... Informar... Cuarto Eh... lo digo a mando como el culo Sí, yo también Lebry Para adentro con el... para adentro con el médico Con el otro sector No, no Afinaba un tiro en el parque Y lo brista perfectamente Eh... Se curaba la anterior Eh... E3 Dime El tirador que abatiste en el segundo piso Era el que había disparado al Lebry Y que luego había huido ¡Qué hijo puta! Sí, sí Había disparado y se subió corriendo ¿No te tengo que retrasar? Vale Vale A mí si me puede complicarme... En la segunda planta habían dos Un tirador... Un tangotilador y el... Perfecto Perfecto Y... 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 Pregunta por nosotros Eh... Los módulos de enero ¿Qué te pasa? Los módulos de enero, señor Joder No te muevas, anda Pero hay que moverse de aquí, eh Sí, tenemos que ir ya hasta... Aquí es que tenemos... Mando nos ha pedido la situación para bombardear esta zona, así que hay que moverse de aquí ya Entendido, señor Vale Eh... Cultivos, no te muevas No te muevas ¿Ocupamos el poblado? No te muevas Vale, ¿podéis correr los heridos? No te muevas Eh... ¿Cuánto...? 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 ¿Listos? ¿Listos? Vale, pues... Alcento mayor Venga, para acá, se marcha Venga, 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 venga Cruzadla donde las casas Rápido, rápido, rápido ¿Alguna vez con el tiro? Listo Cuidado al entrar, eh, chicos Posición Vamos a avanzar un par de calles antes de dar la orden Vamos, voy a ir por delante Aliados a la derecha Cuidado Sí Tenemos que ir por las calles estas, eh ¿Por la carretera? Sí, tenemos que cruzar por aquí Vale Esta vez se haya tapado una... Por aquí hay lebris, lebris Seguimos cruzando ¿Sabes si esta zona es hostil? Eh... Hombre, estamos en una isla enemiga Así que... Todo es hostil Vamos a andar con varios ojos, ¿vale? Interfémico Bueno, formamos una isla ereita Y... Todo el mundo cubre su sitio Opelita, ¿nos hemos alejado? Afirmo, estamos totalmente alejados Estamos en camino a Esfinge 2 Espérate que nos regrupamos vosotros Afirmo, afirmo Nos esperamos en un edificio de varias plantas Eh... en la intersección Vale Nos tenemos en las 6 Sí, sí Ahí, afirmo Opelita para mando Alguien mando, a los que va a ser claro, opelita Nos hemos alejado del complejo Marcamos zona con IR Transmita en coordenadas La antena de radar todavía no ha sido destruida Repito, nada que pueda transmitir un radar enemigo Coordenada Recibido, vamos a marcar la triangulización La compasamos enseguida Transmito coordenadas EH59H Hasta aquí, inminente Pónganse cubiertos 60 segundos 60 segundos para que vuelvan de la zona, opelita Agachamos la cabeza a todo el mundo Vale, no puedo Tomadas, todo leo, ¿eh? Vario en tu canal, timed out Cambio Informo de que nos encontramos en Ciclo P02 Interrogo si destruimos esta antena también Pues, tío, como lo he dicho, que es de... Obvio Interrogo que A1-1, la antena ha sido despejada Afirmativo Afirmativo Para este video vamos a tener posición reducido En la secundaria Un saludo Aún En la secundaria De la secundaria En la secundaria Coisas en la secundaria Y en la secundaria Y en la secundaria Chau. Agachar la cabeza, agachar. Venga, vuelvo. Ahí se escucha enormes radares rompiendo. Ha llegado aquí una lasca, eh? Sí, sí, claro. Por eso digo que agachas de todo el mundo. ¿Espartano? No me lo puedo creer. Eh, sargento mayor, espartano, ya está herido. Ah, te lo trato yo. Uy. No, no, lo llevo para atrás porque está cayendo miedo. Venga, venga. Joder, tío. Mando a Oplita, confirme impacto positivo. Oh. Mando aquí a Oplita, impacto positivo, toda la base ha sido destruida. Sí, claro. Y luego, cerrado. Aplícale morfina. Alan, está bien. Lo estaba vendando ya, coño. A ver, señores, sois dos médicos. Vamos a aclarar a dos. Vale, eh, Alan, tóralo a dos. Alan, que no se te muera. Cuando Orca 1-1-1 recibe Orca 2-1. Eso me he dicho. Aquí Orca 1-1, adelante. Cultir, conmigo. Ya vas a estar de pie, espartano. Tenemos otro herido. Cultir. Oplita en coordenadas de O3-0. ¿Te has herido? Lo voy a arrastrar. Vale, arrastralo. Tenemos otro herido. Joder, no me lo ves. Espartano. Gracias, por... Venos mali. Dime. Agacha la cabeza, se agacha la cabeza. Oye, que yo estaba tumbado, eh. A mí que me estás juntando. 1-4-4. Ha empezado a volar esquirlas por encima nuestro, y de repente... Recibido, ataque y astilla terminaste. Cuando la ciudad sea a fuego, coger los vehículos y ir al punto de reunión con Orca 2-0. Recibido, corto. ¿Quién es el otro herido? Eh, Rafa. Joder, chaval, o sea... Y eso que teníamos de bloqueo los edificios delante, eh. Ya, pero salta. Sí, joder. Pero no sabía que tanto. Sí. Mira, Rafa ha muerto. Tienes que... Joder. Alan se quería encargar. No pasa nada, Kulti. Tranquilo. Bueno. Rafa es baja. Simplemente te he dicho que si querías que lo tratara, ¿no? Interrobo. Venga, ya está, vale. Venga. ¿He informado la baja o seguimos adelante tal cual? Seguimos. Los otros han tenido miles de bajas y no he oído nada. Vale. Pues nada. Seguimos. Eh... Tenemos que descender, eh, todavía. No, no. Eh... E3. Hay que seguir descendiendo la calle. Es la siguiente. Sí, hay que seguir hasta el fin. ¿Por eso? ¿Avanzas tú primero? Venga. Venga. Voy yo, voy yo. Eh, pero sigamos por la carretera o por aquí detrás? Por aquí mismo. Nada más a que sigan cayendo escómodos. Oh dear. Ah no es. Chau. Buda está conectado de tu canal. Seguimos, ahora seguimos por la carretera de izquierda Nos dirigimos al fin G2, ¿no, señor? Venga, venga. Libri, desencala el arma. Exacto, vamos al fin G2. Echarle un ojo a esa posición en alto, de la derecha. Sí, señor. ¿Para prismáticos, técnicos? No, negativo. Sfinge 2 será punto de reunión o objetivo? Sfinge 2, punto de reunión. Punto de reunión y resistir ahí. Sí, ahí se supone que nos vamos a encontrar con Orca. Buddy joins your channel. Oh, my God. Venga, por favor. Tengo el tango, tengo el tango. Al suelo, al suelo, al suelo. Tengo el tango. Peñar. Atemud. Dos, tres, tres. Tres, uno, dos metros. 2-3-3 Negativo visual Util es baja Eh, digo, está vivo Eh, silencedor, como que fuera Torso, acabo Cago ni la leche ¿Te han dado el ebri? Sí, pero util, sin visual De acuerdo Vale, hemos tenido Tengo el tí ¿Cómo vas, nebri? Eh, poniéndome una morada No tengo visual del tirador Mando a Orca 1-1, me accibe Aquí a Orca 1-1, adelante Confirma, no pasó algo positivo Sobre el cistero Afirmativo, impacto positivo Abatido Decidido, todas las actividades Pura ceniza, reúnense En el punto de encuentro Vamos a cubrirnos a la derecha Espartano, nos desglosamos Eh, recibido, vamos nosotros al alto de la derecha Negativo, estamos yendo nosotros Veniros con nosotros, regrupadnos Más que nada es por cubrirnos Recibido, recibido, regrupad Sargento Mayor Espartano, está herido, señor Alan, cúbrelo Cúbrelo, Alan Estoy portando nervio, grabando Voy a sign ormere, leucaxer para negativación No, volemos... Yerrón, ¿� Tres hatte que ser Tres ha desgrado Estar Creo que aquí me voy a quedar tieso Alan Situación Bueno No me puedo acercar a la zona donde está el sargento mayor Está todo limpio Alan No te dispara nadie Cúralos Voy en camino Aguanta Mierda Alan Situación Curando al sargento mayor Estado de Lebri Lebri es baja No he podido tratarlo No tenía que buscarse Para la primera clase Gracias No me puedo acercar a la zona donde está el sargento mayor No me puedo acercar a la zona donde está el sargento mayor No me puedo acercar a la zona donde está el sargento mayor